Bienvenidos una vez más a su programa Buena Noche por Opinión Bolivia. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Primero voy a arrancar con una pregunta. ¿A usted le han robado el celular? Me imagino que sí. Háganos saber por favor en las redes sociales, en los comentarios, tras esta transmisión en vivo. Nosotros hoy les vamos a dar algunos consejos, algunos tips para que los antisociales tal vez sea un poco más dificultoso al momento de desbloquear el celular cuando usted sufre el robo y procede a bloquear. Es por ese motivo que hoy vamos a tener a nuestro invitado Selim Vidalgo. Es un experto en tecnología. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a su opinión por la invitación. Un gusto verte. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. A ver, empecemos. ¿Se puede bloquear o hay alguna forma para que tal vez el celular ya no les sirva a las personas que nos han robado? Sí, se puede poner ciertas trabas con ayuda de algunas aplicaciones y algunas configuraciones que les voy a detallar enseguida. Cosa de que hacérselo más difícil, digamos, ¿no? Al ladrón. En primer lugar, bueno, acá yo tengo un S22 Ultra de Samsung. Por ejemplo, yo tengo una configuración en la que no puedes apagar el celular si no colocas la contraseña, ¿no? Tengo entendido que en otras marcas igual hay, sobre todo en últimos dispositivos. El primer paso sería ese, ¿no? Sí o sí colocar la contraseña para apagar. Así evitamos, en primer lugar, que el celular esté desconectado. En segundo lugar, su celular siempre tiene que estar conectado a internet y con la ubicación encendida. Uno nunca sabe cuándo se lo van a robar, ¿verdad? O lo va a perder. Entonces, con esto, recién procedemos a la aplicación que les voy a mencionar. En el caso de Android, nos descargamos una aplicación que se llama Encontrar Dispositivo de Google. No es una aplicación nativa de Google. Como saben, Android es un sistema operativo desarrollado por Google, entonces se integra muy bien. Lo que hacemos con esta aplicación, una vez que nos han robado el celular o lo hemos perdido, entramos a la aplicación y nos van a pedir la contraseña, ¿no? De nuestra cuenta de Google. No sé, nos prestamos un celular, accedemos a un navegador, colocamos lo que les dije, encontrar mi dispositivo y de esta manera van a aparecer registrados lo que son los dispositivos, ¿no? Con la conexión a internet, con la ubicación encendida, yo voy a poder ver dónde está mi dispositivo en ese momento, ¿no? Si no tengo la ubicación, si no tengo el internet, no me va a brindar esa información en el celular. Entonces, desde acá yo puedo hacer tres opciones. En primer lugar, si sé que está en la sala, alguien lo tiene, puedo reproducir un sonido. Va a sonar súper fuerte y no se va a apagar hasta que yo así lo configure, ¿no? Luego puedo bloquear el dispositivo colocando un mensaje. En este mensaje puedo brindarnos algún contacto, simplemente reportarlo como perdido o puedo borrar los datos. Ahora, ¿por qué borrar los datos? Cuando uno roba un celular, más allá del valor en sí del dispositivo, el problema es la información que nosotros tenemos, ¿no? Cuentas bancarias, puede haber la posibilidad que si yo no tengo la seguridad suficiente en mi celular, accedan a las cuentas y se transfieran esos montos grandes de dinero y demás. Entonces, puede ser realmente, digamos, podemos estar en una situación peor que solo perder el valor monetario del dispositivo. Claro. A ver, vamos a hacer un paréntesis acá. La mayoría de los celulares también hoy en día ya no se puede sacar la batería, ¿verdad? Para que podamos apagarlo. En caso, hay otros celulares, por ejemplo, el mío es otra marca, pero no tengo la contraseña para poder apagarlo. O sea, aprieto el botón que se encuentra al costado, aprieto mucho y ya me sale la opción para apagar. Eso es lo que no pasa con tu celular, ¿no? Sí. Como les digo, en realidad ya tenemos que tenerlo previamente configurado, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo este video, les invito a, en este momento, ir a sus configuraciones, a la parte de seguridad o pantalla de bloqueo y ver las opciones que según el modelo o marca que tienen, las opciones de seguridad que les brinda el dispositivo, ¿no? Que realmente varía entre marcas. La mayoría, hoy en día, las transacciones ya las realizan por el celular. Ya no van tanto a los bancos, hacen fila. La mayoría de las personas siempre tienen una cuenta, la cuenta de su usuario, pero por celular realizan la mayor cantidad. Ahora, ¿esto pesa mucho? ¿No pesa? ¿Se paga algo, tal vez? No. En el caso de Android, es gratuito, 5 megabytes, si no estoy mal. Es bastante liviano. Y en el caso de Apple, todo funciona con el iCloud, ¿no? Que uno tiene que entrar a través del navegador. Igualmente, para borrar los datos, bloquear el dispositivo. Lo que sí aconsejaría es que, usualmente, cuando uno bloquea el dispositivo, siempre a uno lo lleva un técnico y dice, bloqueámelo. ¿Qué hacen estos hackers? A uno le envían un correo malicioso haciéndose pasar por Apple, por ejemplo, diciéndote, su celular fue encontrado, se necesita, necesita iniciar sesión en iCloud para recuperar y saber la ubicación de su dispositivo. Cuando, en realidad, es un enlace malicioso en el que nos roban esos credenciales y así pueden desbloquearlo, ¿no? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en no acceder a enlaces que no conocemos y no dejarse caer por estas maneras, digamos, ¿no? De lo que desbloquean los celulares. En este caso, si nosotros hacemos todos los procedimientos que nos has explicado, va a ser un poco más difícil que los antisociales puedan lograr desbloquear para que el aparato nuevamente puedan utilizarlo. Sí, correcto. Además, me gustaría añadir, ese es el bloqueo desde el celular, pero uno, lo que tendría que hacer también después del bloqueo del celular es reportar el e-mail de su celular a su operadora. El e-mail es un número único que cada dispositivo tiene para conectarse a una red móvil. Entonces, de esta manera, el ATT va a tener en un registro que ese e-mail ha sido robado, ¿no? Entonces, si yo estoy comprando un celular que es de segunda mano, igualmente puedo pedir el e-mail al vendedor, solicitar la información en la página del ATT para ver si ha sido reportado o robado o no, ¿no? Y siempre aconsejar no compren celulares robados porque realmente eso alimenta, ¿no? A que las personas vayan, porque es un negocio, ¿no? Si hay gente que compra, entonces hay alguien que ofrece, ¿no? Claro, y es por ese motivo que las personas también, los antisociales, roban el celular, matan inclusive por un celular, porque los últimos celulares, ¿cuánto están? 15 mil, más de 20 mil bolivianos inclusive, ¿no? Y depende mucho. Por ejemplo, este S22 Ultra está a unos 8 mil 400 bolivianos, pero hay celulares, he visto, hasta unos 14 mil bolivianos por ahí, sí. Sí, es bastante costoso. Entonces, esta sería una de las alternativas. ¿Hay otra tal vez? ¿Hay algunos celulares que no, el Play Store no está tal vez actualizado o no va a ingresar tal vez las mismas aplicaciones? Sí, bueno, en realidad lo recomendable siempre es tener modelos recientes de celulares, ¿no? No necesariamente el modelo más caro. Hay opciones siempre desde los mil bolivianos, por ejemplo, ¿no? Que son bastante accesibles, pero siempre tener versiones de Android actualizadas, ¿no? Ya comprar estos dispositivos que ya no se pueden remover las baterías, ¿no? De Android 10 para arriba, por ejemplo. Exacto. Bueno, este sería el tema en caso de que nos roben el celular. Pero otro tema también importante es, nos han estado llegando diferentes links, ofreciéndonos tal vez trabajo o también indicándonos, tú apareces en este video, ese es el mensaje que nos llegan y nosotros ingresamos al link. Al ingresar al link nos quitan la cuenta de Facebook, de todas nuestras redes. ¿Cómo podemos proteger también nuestra cuenta? Ok, lo primero que aconsejaría es cada cierto tiempo renovar la contraseña, ¿no? Y no poner contraseñas fáciles, siempre variar entre mayúsculas, minúsculas. Lo segundo es nunca entrar en enlaces que uno no conoce, ¿no? Hay algo que se llama el dominio en un enlace, que es básicamente como el nombre, ¿no? www.facebook.com, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar que si vamos a entrar a Facebook, realmente el dominio sea el correcto. Porque a veces cambian una letra, pueden ponerle faecbook, por ejemplo, cuando es una página maliciosa, para nosotros poner nuestra contraseña y si son robadas, ¿no? Entonces mucha parte también de la responsabilidad del usuario de fijarse en la seguridad de las páginas. Aparece un candado al lado del enlace también. Otro consejo, tal vez aparte de estar cambiando constantemente nuestras contraseñas, ¿qué sería después de haber ingresado al link? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, una práctica que yo tengo es tener vinculado a un correo de recuperación, ¿no? Que sea, y además tener la doble verificación activada. Además de la contraseña, solicitar un dispositivo de confianza que dé la aprobación para ingresar a tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Gmail. Uno coloca la contraseña y en mi celular me dice, ¿ustedes están intentando acceder? Sí, y recién entra, ¿no? Aunque tengan mi contraseña no van a poder ingresar si es que no aceptan desde el dispositivo de confianza. En caso que se acabaron todas las alternativas y ya nos han hackeado nuestra cuenta y nosotros mismos no podemos ingresar, ¿qué se debe hacer? Hay una opción más que es vincular a un número de teléfono, ¿no? Entonces uno también, mediante un SMS, confirma con un código la identidad. Incluso algunas redes sociales piden algún documento de identidad en último recurso, ¿no? Por eso también es muy importante que cuiden su carnet de identidad y demás porque se pueden hacer pasar por usted. Ahí están entonces las recomendaciones. Espero que usted haya tomado nota. Sin embargo, acá también Selim tiene una cuenta en Instagram, en las redes sociales, donde das también algunos tips, ¿no? Sí, sí, así es. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook. Para que puedan seguirme, estoy con TD Tech y doy consejos de tecnología, algunos productos también que pruebo que me parecen bastante interesantes. Igual los recomiendo y demás. Así que si tal vez ustedes perdieron el hilo a la entrevista, pueden volver a verla de igual manera o también ingresar a sus redes sociales. Por favor, reitera a la población con cómo te pueden buscar en las redes para tener más consejos de tecnología. Ok, el nombre es TD Tech. En las tres redes está ahí de la misma forma y es un logo verde, ¿no? Así que me pueden identificar fácilmente. Ahí está entonces la invitación para que sigan a Selim y así también ustedes puedan proteger sus cuentas o tal vez algún consejo que ustedes necesitan. Gracias por llegar hasta nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está entonces consejos importantes también que estamos dando en esta jornada porque hemos estado observando bastantes delitos donde roban los celulares y la población está más que asustada tal vez por el hecho, sino también por lo que tiene en el celular. Videos, fotografías, cuentas bancarias, información importante. Inclusive los estudiantes tienen todas sus tesis o sus trabajos que tienen que presentar y no hay marcha atrás. También un buen consejo sería que ciertos documentos no se tengan guardados en el móvil porque en cualquier momento podemos sufrir algún robo. Nosotros tenemos consejos. Únete al equipo ganador. Cemento Cobose, 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa cemento Portland, estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con cemento cola para porcelanatos y cerámicas. Yeso, Cobomix, mortero, revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requerida. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra. Cemento Cobose, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Cobose. Nosotros también tenemos consejos importantes en el ámbito educativo. Nuestra oferta académica. Facultad de Ciencias Empresariales, Sociales y Jurídicas. Artes y Escultura, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Economía, Comunicación Social, Contaduría Pública. Inscríbete, Estudia con Nosotros, Admisiones Abiertas, Gestión 2023, UNITEP, Universidad Privada. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Y también enviamos saludos a todos nuestros oyentes y seguidores de Radio San Rafael, quienes nos acompañan por FM 92.5 y AM 1310. Y también a todos los que han estado comentando y siguiendo esta transmisión en vivo por Opinión Bolivia. Más adelante nosotros vamos a tener más información y también consejos importantes. Así que tienen que seguir en nuestra página. UNITEP Cochabamba. Ven, conoce nuestra oferta académica. Ingeniería de sonido. Ingeniería biomédica. Ingeniería de sistemas. Ingeniería electrónica. ¡Inscríbete! ¡Esto ya con nosotros! UNITEP, Universidad Privada. Admisiones Abiertas, Gestión 1-2023. UNITEP, Universidad de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.